El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Fernando Moreno Peña, externó que la Alianza del PAN, compromiso por Puebla y PRD, no trae consigo fuerza política para competir. Hay muchos PRDistas que no están festejando ni con el PAN, hay muchos PANistas que no festejan ni con el PRD y muchos PRDistas que no festejan ni con el PAN. Es un problema de ellos. Lo único que hace aquí el partido en el gobierno es ratificar sus alianzas con la maestra El Bester. Van en alianza y quiere decir que más que lo que la opinión pública nacional critica, comenta o lo que la PGR acredita, hay complicidades que no se pueden romper y que los mantienen unidos en alianza permanente. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.